Gracias Es una historia Gracias Bien Y ahora la próxima canción Silencio Absoluto Namoto Les quería contar, les decía una historia Es una historia que es totalmente auténtica es decir, el personaje existió Yo lo conocí en una ciudad de la República Argentina que se llama Mar del Plata es una ciudad de veranero, ustedes conocerán como Viñas del Mar Ustedes saben que todas las grandes ciudades por lo menos las muy concurridas por el público tienen también sus personajes en esta ciudad entre los vagabundos que habitualmente recorrían sus playas había alguien que yo vi cuando era niño que me llamó poderosamente la atención me llamó la atención por dos motivos primero fue su aspecto pero por sobre todo su mirada tenía una mirada que estaba más allá del bien y del mal el segundo motivo quizás el más notorio era que tocaba un violín permanentemente y tocaba permanentemente la misma melodía un buen amigo y luego tomó ese personaje y ha creado esta historia para todos ustedes de Eddie Cramer El Loco del Violín Maestro ¡Aplausos! 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 y al verlo todos dirán y allí va allí va y allí va y allí va en su vida los confí es el lobo del violín con su vieja con su vieja melodía él no tuvo a quien amar solamente su violín y una noche de tormenta allá en la playa halló su fin fue a buscar la mar adentro abrazado abrazado a su violín abrazado a su violín abrazado a su violín y allí va en su vida busca un fin es el lobo del violín con su vieja con su vieja melodía que estoy loco y ya lo sé pero quizá también los de usted porque de poetas y de locos todos tenemos un poco ¿verdad? porque hay locos por tener por comprar por subir por escalar por trepar por destruir por poseer por figurar yo simplemente soy un loco un loco por amar por porque antes antes mi locura era distinta soñaba con triunfar con alcanzar la gloria y la fama y como buen músico estudiaba y estudiaba todo el día y jamás levantaba los ojos de la partitura porque creía que ahí terminaba la vida y estudiaba y quería alcanzar la gloria y la cima y ser más grande que Paganini y esa era mi locura la locura de la música sin importarme nada de la vida hasta que una noche recuerdo que cometí el error de levantar los ojos y descubrí la vida ella estaba ahí no sé si en primero o según no sé solo sé que la vi y la quise poseer y la quise amar y Dios me dio la magia de la música y la pude atraer y la comencé a amar y entonces mi violín se transformó en ella y ella fue mía noche a noche en cada concierto en cada lugar permanentemente hasta que llegamos aquí hasta el mar el mar el mar la fue llevando y la quise a detener y la pude y la quise a detener y se empezó a ir y el mar la fue llevando y la quise a detener y se empezó a ir y ahí no Dios Dios no me la quitaste pero no aquí aquí en este pequeño ataúd y entonces toco Dios y el mar se empurece porque se duele y me habla noche a noche en su melodía cada momento el mar el mar me la quiere robar el mar me la quiere llevar mar voy a tocar te desafío mar te desafío me lo oh me lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.